Ahora pago la luz, ahora pago los impuestos y ahora pago el teléfono. Y después voy a hacer todas esas colas, es bueno que reciba un mapecito de mi cuenta. Uy, estoy en rojo. Bueno, no importa, tengo crédito total. Y así voy a festejar el cumpleaños de mi nieto. Banco Alas, nueve sucursales lo atienden 24 horas todos los días del año. ¡Despacio, men! Banco Alas, el único banco total.